Los trabajos de rescate continúan en Tonesia al tiempo que la cifra de muertos por la erupción del volcán aumentó a 34. Hasta el momento, 17 personas continúan desaparecidas. Las autoridades han desplegado operativos de salvamento y están empleando perros de rescate en los trabajos de búsqueda. Se ha informado que cerca de 4.000 personas han sido evacuadas desde que el monte Semeru entró en erupción el sábado, arrojando cenizas al cielo y ocasionando una lluvia de parro caliente. Varias viviendas han sido arrasadas por la lava y a aldeas cercanas se han visto cubiertas de cenizas tóxicas.